Hola a todos, hoy vamos a comenzar la lección 9 de la asignatura funciones de una variable 1 del grado en matemática de la UNED en la cual vamos a centrarnos en el teorema de Taylor en esta lección en la que estudiaremos el teorema de Taylor vamos a trabajar con derivadas de orden superior y en una primera parte introduciremos el concepto del polinomio de Taylor y el teorema de Taylor y luego pasaremos al estudio de máximos y mínimos junto con convexidad y concavidad de una función entonces, nuestro marco de trabajo va a ser el de funciones de una variable dentro de un subconjunto de la recta real y vamos a definir primero que tenemos por la derivada de una función como la aplicación derivada cosa que ya vimos en las lecciones anteriores pero vamos a recordarlo ya que nos va a ser de gran utilidad entonces comenzamos con esta definición en la cual vamos a trabajar con un conjunto A contenido en R abierto y una función F que va del conjunto A en R que va a ser una función derivable en el conjunto A entonces llamamos derivada primera a la función F' o a veces lo escribimos con un F y entre dos paréntesis uno o hay gente que suele poner el segundo paréntesis depende de la anotación ¿de acuerdo? de forma análoga si además F' F' que va de A en R es derivable en A llamamos derivada segunda de F a la función que sería coger la derivada primera y calcular la derivada la cual denotaremos mediante mediante o bien F con dos raíces como derivada o bien F con un dos entre paréntesis entonces por extensión podemos definir de forma recursiva la derivada n esima de F la cual denotaremos mediante F y entre paréntesis el orden que nos está indicando cuántas veces estamos derivando de forma similar a cuando estuvimos estudiando la derivada de una función y la regla del producto nos gustaría obtener una fórmula para la regla del producto pero cuando derivamos con derivadas de orden superior es decir no solo hacemos una derivada sino que calculamos una derivada de orden arbitrario este primer resultado nos lo da lo que se conoce como la fórmula de Leibniz tenemos entonces esta proposición que llamaremos fórmula de Leibniz o Leibniz si lo queremos decir bien que nos dice precisamente cómo podemos calcular la regla de derivación para el producto de funciones es decir sean f y g dos funciones que van de un conjunto a contenido en r en r derivables n veces en un punto x perteneciente a ¿de acuerdo? entonces la función f por g también es derivable n veces en el punto x perteneciente a y además podemos obtener una fórmula para el cálculo efectivo de su derivada es decir si yo cojo la función f por g y la derivo n veces en el punto x obtenemos que el resultado sería el sumatorio desde k igual a 0 hasta n del número combinatorio n sobre k y ahora vamos a encontrarnos primeros la derivada de orden k de la función f en el punto x multiplicada por la derivada de orden n menos k de la función g en el punto x ¿de acuerdo? y obtenemos así una extensión de la regla del producto para derivada de orden superior muy bien pues gracias a esta derivada vamos a ser capaces de introducir lo que será el polinomio de Taylor de una función entonces tenemos un primer resultado que nos garantiza la existencia de ese polinomio que andamos buscando proposición sea f una función con derivada nésima finita en un punto que vamos a llamar x igual a ¿de acuerdo? entonces existe un único polinomio que denotaremos p mayúscula subíndice n de grado menor o igual que n verificando las siguientes condiciones por un lado el polinomio en el punto a coincide con la función en el punto a y por otro lado todas las derivadas de nuestro polinomio las derivadas de orden k en el punto a coinciden con la derivada de orden k de la función en el punto a y esto es para todos órdenes de derivadas desde 1 hasta n ¿de acuerdo? además dicho polinomio recibe un nombre muy concreto y es que recibe el nombre de el polinomio de Taylor de grado menor o igual que n de n de la función f en x igual a y viene dado por la siguiente expresión es decir somos capaces de calcular la expresión explícita de nuestro polinomio sería p sub n de x igual a lo que vale la función en el punto a más la derivada de la función en el punto a dividido entre 1 factorial por x menos a más la derivada segunda evaluada en el punto a dividido entre 2 factorial por x menos a al cuadrado y así sumamos todos los términos hasta que llegamos al término de grado n es decir cogemos la derivada n la evaluamos en el punto a dividimos entre el factorial de n y multiplicamos por el término x menos a elevado a n pues esta expresión de aquí es lo que se conoce como el polinomio de Taylor de grado menor o igual que n de la función f en el punto a de acuerdo entonces ¿qué podemos hacer nosotros con estos polinomios de Taylor? bueno por un lado vamos a ver que crecimiento tiene nuestro polinomio y ese crecimiento se ve traducido en el siguiente resultado proposición sea f una función con derivada nésima finita de acuerdo en un punto x igual a porque vamos a seguir trabajando con el contexto de polinomio de Taylor y sea p su n su polinomio de Taylor entonces se verifica la siguiente relación cuando calculamos el límite cuando x tiende al punto a de la función f de x menos el polinomio de Taylor de orden n en el punto x entre x menos a todo eso elevado a n resulta que este resultado es 0 eso que significa que este resto que nos queda a nosotros al quitarle a la función f de x su polinomio de Taylor es por lo menos de orden x menos a elevado a n más 1 porque al dividir entre n ya nos sale 0 claro eso a que nos lleva nos lleva a que bueno pues podemos escribir entonces el término e su n de x que va a ser precisamente la función f de x menos la aproximación por su polinomio de Taylor p su n de x que recibe el nombre de resto de Taylor de este modo podemos obtener la siguiente igualdad y es que precisamente despejando f de x de esta expresión obtenemos que f de x es el polinomio de Taylor p su n de x más el resto e su n de x de estos dos términos hay uno que conocemos el polinomio p su n de x claro esto es f de a más f' de a entre 1 factorial por el x menos a más así hasta que llegamos al término n esimo f su n en el punto a dividido entre n factorial por el x menos a elevado a n y hay un segundo término que es esto que hemos llamado resto de Taylor es un de x que a priori desconocemos claro un objetivo sería decir que expresión tiene este resto como podemos calcularlo porque a priori simplemente una cosa que hemos dicho bueno claro si tengo mi función le resto el polinomio y a eso le llamo su n ya está pero que pinta tiene este su n esta pinta que tiene este su n nos la va a dar lo que se conoce como el teorema de Taylor de acuerdo esta expresión de aquí que hemos escrito esta escritura de f de x igualado al polinomio más su resto es lo que se conoce como la fórmula de Taylor con resto su n de x en general la idea es que el polinomio p su n es una aproximación de la función pero no es exactamente igual a la función para que sea exactamente igual debemos añadir este término de error su n y ahora vamos a ver el resultado importante que es el que nos dice que aspecto tiene este resto de Taylor esto es lo que se va a llamar teorema de Taylor y lo que viene a decirnos es precisamente como podemos calcular dicho resto entonces sea f una función con derivada enésima continua en un intervalo cerrado en a y abierto en b de acuerdo y derivable la derivada enésima aparte de ser continua en el intervalo cerrado en a y abierto en b es derivable en el intervalo abierto a y b de acuerdo entonces podemos expresar nuestra función f de x como el polinomio de Taylor de orden n es decir el p su n de x que ya conocemos su expresión más el error e su n de x en cualquier punto x del intervalo abierto a b y dice bueno y que estamos avanzando si yo ya conocía la expresión de p su n de x y el de su n no lo conozco lo que nos dice este tema es como se escribe ese su n y es que precisamente el resto puede tener las siguientes expresiones donde el resto es su n de x puede escribirse como por un lado podemos escribir el resto su n de x como cogemos la función calculamos su derivada n más unoésima y evaluamos en un punto c que le diríamos quien es este punto c dividimos entre n factorial y entre un cierto p y multiplicamos por x menos c elevado al n más uno menos p y multiplicamos por x menos a elevado a p y quienes son estos c y p pues resulta que p es un número natural cualquiera que tenemos que elegir de forma adecuada y c es un número intermedio entre a y el punto x de acuerdo esto es lo que se conoce como el resto de Schlemich Schlemich de acuerdo pero tenemos más fórmulas de resto una de las fórmulas o de las dos fórmulas más conocidas son las que vamos a escribir a continuación su n de x puede expresarse también como cogemos la función f calculamos su derivada n más unoésima evaluamos en el punto c dividimos entre n factorial y ahora multiplicamos por x menos c elevado a n y multiplicamos por x menos a de nuevo aquí ya no hay un p simplemente tenemos el punto c donde nuestro elemento c es un punto intermedio al punto a y al punto x y esto es lo que se conoce como el resto de Cochis y por último tenemos el término de error s n de x que sería igual a la derivada n más unoésima en el punto c intermedio ahora en lugar de dividir entre n factorial vamos a dividir entre n más uno factorial pero en consecuencia no vamos a multiplicar por el x menos c elevado a n sino que simplemente vamos a multiplicar por x menos a elevado a n más uno esto sería con este punto c que aparece la derivada nésima eso es un elemento común en otro tipo de resto es un punto intermedio entre a y x ¿de acuerdo? que es lo que se conoce como el resto de Lagrange ¿de acuerdo? y estos son los tres restos que vamos a tener a la hora de calcular la expresión del polímero de Taylor o de la fórmula de Taylor de nuestra función con esto finalizaríamos la primera parte en la que trabajamos con el polímero de Taylor y vamos a pasar al estudio de la función a través de la información que podemos obtener con su derivada para ello vamos a comenzar con una definición que va a ser recordar el concepto de máximo y mínimo de una función entonces bueno más que definición vamos a poner aquí simplemente recordar la definición y entonces sea f una función que va de a contenido en r en r una función y sea a un elemento del conjunto a ¿de acuerdo? entonces decimos que mi función f tiene un máximo en el punto a si existe un entorno en su a entorno tal que la función f en el punto a es mayor igual que la función f en cualquier punto x para todo punto x que yo coja de mi entorno del conjunto a donde está definida ¿de acuerdo? análogamente diremos que f tiene bueno aquí hay una cosa que que nos ha faltado esto que llaman máximo es lo que se conoce como un máximo relativo es decir máximo relativo que puesto simplemente máximo da igual que lo llaman máximo que máximo relativo pero el nombre formal es máximo relativo y diremos que f tiene un mínimo relativo en a si existe un n su a entorno tal que la función en el punto a es más chica que la función en cualquier otro punto x obviamente dentro del conjunto a pero en un entorno de nuestro punto a ¿de acuerdo? entonces lo primero que queremos relacionar es bueno que relación existe entre los conceptos de máximo o mínimo y la derivada de nuestra función y tenemos una implicación en un sentido que tenemos que tener cuidado siempre porque no es en doble sentido el reciproco no tiene por qué ser cierto entonces sea a contenido en r un conjunto abierto y f que va de conjunto a en r una función entonces si f tiene un máximo o mínimo relativo relativo en un punto a del conjunto a y f es derivable en a entonces podemos afirmar que f' del punto a tiene que ser cero pero la implicación contra no tiene por qué ser cierta no siempre que la derivada sea cero eso va a implicar que mi función tenga un máximo o un mínimo en el punto a ¿de acuerdo? un modo de estudiar entonces que ocurre con los máximos y mínimos nos lo da lo que se conoce como el teorema del cambio de signo de la derivada que es el siguiente resultado proposición sea a un punto del conjunto a contenido en r y sea f una función definida en un entorno n de a ¿de acuerdo? entonces ¿qué ocurre? vamos a exigirle a nuestra función que está definida en un entorno lo siguiente por un lado si f tiene derivada positiva en un intervalo a la izquierda izquierda de a y derivada negativa en un intervalo a la derecha de a entonces mi función f tiene un máximo en a vamos a ponerlo bien vamos a poner no solo un máximo sino que tiene un máximo relativo en el punto a y de forma análoga si ocurre lo contrario podemos poner viceversa simplemente es decir si f tiene derivada negativa en un intervalo a la izquierda de a y derivada positiva en un intervalo a la derecha de a entonces f tiene un mínimo relativo en a podemos visualizar el comportamiento de siguiente modo si tenemos aquí el punto a y aquí tenemos el punto a si f' de x es positiva a la izquierda pero f' es negativa a la derecha por ser f' positiva significa que la función tiene que ser creciente y por ser negativa significa que tiene que ser decreciente es decir que en este punto la función va a alcanzar un máximo de forma análoga si la f' es negativa a la izquierda pero la f' es positiva a la derecha eso significa que primero debe decrecer y luego debe crecer por lo tanto en este punto tiene que tener un mínimo ¿de acuerdo? tenemos una posible caracterización de cuando una función tiene máximo o mínimo con las derivadas de orden superior y para ello tenemos que estudiar qué ocurre con nuestras derivadas proposición sea f una función con derivada nésima finita en el punto a ¿de acuerdo? de modo que la derivada en el punto a vale lo mismo que la derivada segunda en el punto a que vale lo mismo que la derivada de orden n-1 en el punto a y es cero es decir todas las derivadas hasta orden n son cero pero la derivada n-ésima en el punto a es distinto de cero ¿de acuerdo? entonces ocurre lo siguiente por un lado si n es par y como la derivada distinta de cero podemos estudiar qué signo tiene es decir si la derivada en el punto a es positiva entonces f tiene un mínimo relativo en el punto a por otro lado si n sigue siendo par pero ahora la derivada n-ésima en vez de ser negativa en perdón en vez de ser positiva pasa a ser negativa en dicho punto entonces nuestra función f tiene un máximo relativo en el punto a pero sin embargo si resulta que el orden en el que la derivada es distinta de cero es un número impar entonces f no tiene máximo ni mínimo relativo en el punto a de acuerdo y esto nos va a permitir caracterizar completamente cuando una función con derivadas tiene máximo o mínimo en un determinado punto por ahí vamos a centrarnos en un tipo de función muy concreto que nos va a dar una propiedad adicional sobre nuestras funciones que van a ser las funciones convexas y cóncavas vamos a comenzar estudiando lo que sería el concepto de función convexa en realidad lo que vamos a hacer aunque en el libro de asignatura viene todo por separado vamos a ponerlo todo al mismo tiempo tanto convexo como cóncavo para que estudie podemos estudiar los dos conceptos de forma simultánea entonces definición sea f una función que va de y en r función con y contenido en r un intervalo entonces decimos que por un lado f es convexa en i si se verifica lo siguiente si se verifica que f de t por a más 1 menos t por b es menor que t por f de a más 1 menos t por f de b y esto sería para todo t del intervalo 0,1 y para todos los puntos a y b pertenecientes al intervalo i de forma geométrica podemos entender el concepto de convexo del siguiente modo podríamos dibujar la gráfica de nuestra función claro y si tengo aquí un punto digamos por ejemplo que esto de aquí fuese el punto a y esto de aquí fuese el punto b todos los puntos de este intervalo del intervalo a b vienen parametrizados como t por a más 1 menos t por b y esto es para todo t del intervalo 0,1 pues lo que estamos diciendo es que todos estos puntos que están aquí dentro sería precisamente en azul vamos a poner este conjunto azul sería precisamente hacer f de esto de aquí ¿de acuerdo? mientras que el conjunto morado sería estudiar la combinación convexa de estas imágenes que sería este conjunto pues esto sería el conjunto t f de a más 1 menos t f de b que sería el segmento que une las imágenes f de a y f de b entonces lo que nos está diciendo es que una función convexa para dos puntos cualesquiera el segmento que une dichos puntos queda por encima de la gráfica de la función de forma análoga diremos que f es cóncava en i si se verifica que f de t por a más 1 menos t por b es mayor que t por f de a más 1 menos t por f de b y esto sería para todo punto t del intervalo 0 1 y para todos a y b del intervalo i de acuerdo y de forma gemétrica lo que estaríamos diciendo para una función cóncava es que si tenemos dos puntos cualesquiera bueno la he dibujado otra vez convexo sin darme cuenta para una función cóncava lo que estaríamos diciendo es que si tengo dos puntos cualesquiera a y b por un lado tendríamos la gráfica de nuestra función que estos serían los puntos f de a por t más 1 menos t por b y abajo tendríamos el segmento que une dichos puntos que sería t f de a más 1 menos t f de b y lo que tendríamos es que es con cóncava si el segmento que une los puntos de la gráfica de nuestra función queda por debajo de la gráfica de la misma de acuerdo entonces que relación podemos encontrar gracias a las funciones convexas y cóncavas pues resulta que tenemos muchos resultados interesantes el primero de ellos nos dice lo siguiente por un lado tenemos el siguiente resultado que nos dice proposición sea f función definida en i intervalos y sean a b c puntos en i tales que a es menor que el punto c que es menor que el punto b entonces por un lado si f es convexa en nuestro intervalo i entonces se verifica la siguiente desigualdad tenemos que f de c menos f de a entre c menos a es menor que f de b menos f de a entre b menos a y que es menor que f de b menos f de c entre b menos c de forma geométrica que nos está diciendo pues que si tenemos la gráfica nuestra función y tenemos aquí el punto a un punto c intermedio y pongamos por aquí por ejemplo el punto b de acuerdo entonces por un lado vamos a tener esto de aquí claro esto de aquí que es es precisamente la recta de la la pendiente de la recta que une el punto a f de a con el punto b f de b es decir sería la pendiente de esta recta pues lo que nos está diciendo es que este trocito de aquí sería la pendiente de la recta que une el punto a f de a con el punto c f de c la pendiente de esta recta es menor que la pendiente de la recta azul pero además la pendiente de la recta azul es menor que la pendiente de la recta que une el punto BFDB con CFDC, es decir, de esta recta de aquí, ¿de acuerdo? Eso nos estaría diciendo de forma geométrica este resultado, pero también tenemos un resultado análogo cuando la función es cóncava. Entonces, si F es cóncava en I, ¿qué ocurre? Que las desigualdades se intercambien, es decir, que FDC menos FDA entre C-A es mayor que FDB menos FDA partido por B-A que es mayor que FDB menos FDC partido por B-C y tendríamos el mismo dibujo simétrico en el sentido de que ahora estaría por encima y las pendientes se intercambiarían, ¿de acuerdo? Es decir, con esto tenemos un primer resultado que relaciona las pendientes, las rectas que unen la gráfica de la función con la convexidad y la concavidad, ¿vale? ¿Qué más podemos decir? Bueno, podemos hablar además sobre las derivadas de nuestra función dependiendo si es convexa o cóncava y para ello tenemos este resultado que nos dice, bueno, proposición que la función sea F función definida en I intervalo abierto entonces vamos a tener lo siguiente, por un lado voy a ponerlo aquí para que quepa bien 1 si F es convexa tenemos este resultado el primero 1.1 ¿Qué se verifica? Pues se tiene que F tiene derivadas laterales finitas en todo punto del intervalo I ¿de acuerdo? Es decir, siempre vamos a asistir a la derivada lateral por la izquierda y la derivada lateral por la derecha ¿vale? pero aparte tenemos otro resultado que nos dice, bueno, es que aparte la derivada por la izquierda es bueno y por la derecha son funciones son funciones crecientes y aparte la derivada por la izquierda es menor o igual que la derivada por la derecha ¿de acuerdo? esto sería con funciones convexas y esto sería en todo punto además pues resulta que si la función es cóncava vamos a tener un resultado análogo pero se van a intercambiar las propiedades es decir si f es cóncava vamos a tener un resultado 2.1 que va a ser igual que 1.1 es decir si la función es cóncava también nuestra función f va a tener derivadas laterales finitas en todo punto de y en todo punto del conjunto y solo que ahora el resultado 2.2 no nos va a decir que la derivada por la izquierda por la derecha sea un función creciente sino que la derivada por la izquierda y por la derecha son funciones decrecientes es decir invierte el comportamiento del mismo modo para el último resultado el 2.3 vamos a tener que la derivada por la izquierda es en lugar de menor o igual va a ser mayor o igual que la derivada por la derecha si el comportamiento entre funciones convexas y cóncavas es muy similar lo que pasa que tienden a comportarse de forma contraria ¿de acuerdo? si tenemos un resultado que nos va a permitir estudiar un buen comportamiento de las funciones cóncavas y convexas que es el siguiente proposición si f es cóncava o convexa en un intervalo i que va a ser intervalo abierto entonces podemos afirmar que nuestra función f es continua en dicho intervalo ¿de acuerdo? ¿pero qué ocurre con la derivabilidad? ¿cómo podemos relacionar la derivabilidad o la derivada de nuestra función con ese concepto de concavidad o convexidad? tenemos entonces el siguiente resultado proposición ¿qué nos va a decir este resultado? bueno pues sea f una función que ya le vamos a exigir que sea derivable en i intervalo abierto entonces tenemos lo siguiente por un lado vamos a caracterizar el que nuestra función sea cóncava o convexa con el comportamiento que tiene nuestra derivada es decir f es convexa en i si y solo si la función f' de x es creciente en i y tendremos que f es cóncava en i si y solo si f' es decreciente en el intervalo abierto i claro pero resulta que nosotros somos capaces de caracterizar el crecimiento o crecimiento de una función con sedulidad derivada por lo tanto ¿qué significa que f' sea creciente? me está dando información sobre qué le pasa a la derivada segunda de nuestra función es decir podemos afinar un poco más con el siguiente resultado proposición sea f función derivable entonces tenemos por un lado que si la derivada segunda de f es positiva en i intervalo abierto entonces f es convexa y de forma análoga si la derivada segunda de f es negativa en en nuestro intervalo y que va a ser un intervalo abierto entonces nuestra función f es concava ¿de acuerdo? es decir podemos caracterizar el concepto de convexidad y concavidad gracias al comportamiento que tiene la derivada segunda claro pero habrá puntos en los que a lo mejor ni la derivada de segunda es positiva ni la derivada de segunda es negativa en la que sea cero o en puntos que pase de un tipo de concavidad a otro es decir que pase de ser concava a convexa o de convexa a concava y esos puntos van a recibir un nombre muy importante que es lo que vamos a llamar nosotros punto de inflexión es decir finalizamos con la siguiente definición definición los puntos donde la función f pasa de ser convexa a concava o viceversa reciben el nombre de puntos de inflexión de acuerdo con esto finalizaríamos lo que sería la parte teórica de la asignatura de esta lección y lo que vamos a hacer ahora va a ser un ejemplo para afianzar por ejemplo el concepto del polimentator que hemos visto entonces ejemplo vamos a calcular el polinomio de Taylor de grado vamos a poner por ejemplo grado 5 de f de x igual al seno de x cuadrado bueno en vez de grado 5 vamos a poner de grado 6 de f de x igual al seno cuadrado en x igual a 0 normalmente cuando especificamos en el punto 0 el polinomio de Taylor suele llamarse polinomio de Maclaurin pero bueno no nos afecta entonces vamos a calcular lo que tendríamos que hacer es que tendríamos que calcular la derivada sexta es decir bueno pues comenzamos calculando las distintas derivadas eso que significa que tendríamos que calcular aquí f' de x que quien sería pues sería derivamos nos queda derivada del seno sería el coseno en el punto x cuadrado por la derivada de lo que hay dentro que sería 2x ahora calculamos f' segunda y lo calculamos como un producto tenemos por la derivada del coseno que sería menos el seno de x y al derivar por un 2x me aparece aquí un 4x cuadrado más dos veces la derivada del coseno de x al cuadrado bueno vamos a poner el grado 4 porque el grado 6 a lo mejor va a ser demasiadas cuentas el grado 4 venga derivada tercera f sub 3 de x que va a ser tenemos aquí otra vez un producto derivada del seno sería menos perdón aquí seno al cuadrado menos el coseno de x cuadrado por ahora aparece 8x al cubo ahora viene el menos seno que sería menos seno de x al cuadrado por la idea de 4x cuadrado que sería 8x más la idea de 2 coseno de x que me quedaría 4 por menos el seno de x al cuadrado todo eso multiplicado por 2x y bueno ya he puesto el 2 con este es decir que teníamos aquí una x de acuerdo muy bien ya teníamos que calcular la f cuarta de x ¿en qué momento pasamos el número romano a poner un número de veces? pues una pregunta aquí teníamos otra vez un producto ¿verdad? ya sale bastante grande que nos quedaría el menos coseno de x cuadrado lo derivamos y nos queda la idea del coseno sería menos el seno es decir seno de x al cuadrado por el 2x y nos quedaría aquí 16x a la cuarta ahora menos el coseno de x cuadrado por la idea de 8x cubo que nos quedaría 24x cuadrado ahora teníamos aquí derivada de menos el seno sería menos el coseno de x cuadrado por el 2x que multiplica 8x serían 16x cuadrado como es un producto ahora viene menos el seno de x al cuadrado por la idea de 8x que sería 8 y aquí tendríamos de a del seno sería menos el coseno es decir menos 4 seno de x cuadrado por sale un 2x por el x 2x cuadrado menos 4 seno de x al cuadrado ¿de acuerdo? muy bien claro entonces ahora tendríamos que evaluar cuánto vale en el punto 0 es decir evaluamos en x igual a 0 ¿de acuerdo? de este modo tendríamos que f prima de 0 ¿cuánto vale? nos quedaría 0 por lo que sea 0 f segunda de 0 ¿qué nos quedaría? este 0 pero aquí tengo 2 coseno de 0 al cuadrado coseno de 0 es 1 por lo tanto nos quedaría 2 f al cubo derivada tercera de f sería 0 0 y aquí también sale 0 y por último la derivada de orden 4 en 0 ¿qué nos quedaría? nos quedaría 0 0 0 0 0 0 y aquí tendría un 0 es decir alguno tiene que estar no tiene que estar bien vamos a ver o si sale la cuarta 0 no le voy a decir de la cuarta 0 ah aquí no he derivado perdón aquí tendríamos vamos a repasar la derivada de aquí a aquí tengo derivada del coseno es menos el seno de x al cuadrado es decir sería coseno de x al cuadrado por 2x vale ahora derivo como un producto me queda llegar primero menos seno de x al cuadrado sale otro 2x 4x al cuadrado por el coseno de 2x por el 2 que sería 2 coseno vale ahora derivo esto como un producto y me queda de a del seno sería el coseno con el menos y ahora sale un 2x que multiplica o este tal cual por la derivada de este que nos quedaría 8x exactamente y ahora la derivada de este que sería 2 veces sale un 2x que se supone con esto y la derivada del coseno es menos el seno vale ahora este de aquí nos quedaría menos coseno sería el seno de x al cuadrado sale un 2x que se convierte en este y luego nos queda menos coseno de x al cuadrado deriva de este sería 24 al cuadrado producto de este sería deriva de menos seno sería coseno de x al cuadrado solo un 2x y deriva de este sería 8 exactamente y a deriva de este nos quedaría el coseno el menos seno de x cuadrado exactamente menos seno de x cuadrado lo derivo y nos queda el coseno de x cuadrado será un 2x exactamente y ahora derivo el otro que sería la x y nos queda menos 4, vale, está todo bien entonces aquí también nos queda que este sale 0 sale 0, sale 0, sale 0 sale 0 y sale 0, por lo tanto nos queda 0, ¿eso qué significa? claro, que en este caso ¿qué obtenemos? pues que, por lo tanto ¿quién sería el polimio de grado menor o igual que 4? claro, porque el p sub 4 de x por definición sería el f de 0 más el f prima de 0 partido 1 factorial por x menos 0 más el f segunda de 0 partido 2 factorial por el x menos 0 al cuadrado más el f tercera de 0 entre 3 factorial por el x menos 0 al cubo más el f cuarta de 0 partido por 4 factorial por el x menos 0 a la cuarta y de aquí que sacamos f en 0 vale 0 es decir, este término era 0 este término era 0 eh, perdón este era 2 el que era 0 era la derivada primera este de aquí sale 0 este de aquí sale 0 y este de aquí sale 0 luego nos ha quedado que el único término distinto de 0 es este de aquí pues nos queda 2 entre 2 factorial por x cuadrado que sería precisamente x al cuadrado claro, es un polimio de grado menor o igual que 4 ¿de acuerdo? pues en este caso este sería nuestro polinomio de Taylor de orden menor o igual que 4 evaluado en el punto x igual a 0 de la función f de x igual a seno de x cuadrado y con esto finalizamos la lección 9 de la asignatura